Puede que Arrasate sea el entrenador de Osasuna, pero ahí está él, calentando y ya de paso poniendo firme a todo el personal, porque Oyer en la banda se convierte en ayudante de entrenador que también se viste de corto, pero ya puede ser el capitán y llevar 322 partidos con Osasuna, que juegue o no juegue, ahí está él para lo que haga falta. Que juegue o no juegue, siente el equipo de la misma forma. Todo parecía ir bien hasta que Sergio Herrera le provoca a Oyer un susto que casi le da algo. El Villarreal empata y Oyer pasa por distintas fases, del tranquilo que yo lo he visto y te digo que es fuera de juego. A querer coger a todos sus compañeros por la pechera. Para luego un. Bueno, en realidad más o menos puede ser que no sea fuera de juego. Por si no era suficiente el sufrimiento en la banda, a Oyer le tocaba salir al campo. A defender el resultado. Pero como buena extensión del míster en el césped, con la cabeza fría y las ideas claras. A dejar el marcador como estaba de la forma que sea. Y si Sergio antes casi le provoca un ataque. Ahora lo deja con esta cara de susto. Y también de paso deja los tres puntos en la buchaca. ¿Cómo no ir a celebrarlo con él, con la tarde que le había hecho pasar? ¿Cómo tiene que ser para Osasuna tener a un líder como Oyer? ¡Suscríbete al canal!